Ya tienes listo tu outfit, las cenas de fin de año, el intercambio de regalos, las reuniones familiares por navidad y año nuevo son la excusa perfecta para salir de compras y es que las festividades a menudo implican la tradición de vestirse de manera especial, lo que aumenta la demanda por ropa nueva. Ante ello, usuarios han encontrado en el mercado de segunda mano de ropa la oportunidad de encontrar prendas nuevas a un menor precio y también la de ganar dinero a través de la reventa de aquellos atuendos guardados en el closet. De acuerdo con Good Trend Year, en la compra de ropa a través de mercados de segunda mano se calcula una disminución del precio entre 40 y 90% en comparación con el costo de las prendas en tiendas, dependiendo del uso de la prenda, en tanto que quienes colocan una prenda a la venta pueden ganar hasta 86% del valor de la ropa colocada en venta. El mercado de la ropa de segunda mano para muchos se ha convertido en la forma de darle utilidad a aquellas compras innecesarias, al ser una fuente de ingreso extra.